Hola chicos y chicas de fans, huracicos y más. ¿Cómo están? Hoy estamos de vuelta con un nuevo gameplay en el canal y esta vez es Jurassic World el juego. Bueno vamos a empezar con la historia como se ve. Estamos llegando a nublar. Ya está todo recto. La isla tiene una extensión aproximada de 5.700 km2 en lugar. Ah, no termine el error. Aquí BigBear. Todo va según el previsto. Nos acercamos en el parque. Está listo. Cambio. Mayungasaurus. Este proyecto de campo necesita candidatos agresivos. Seguro que tu chica tiene lo que hay que tener. No hagas caso a Hoskins. No recuerdo cómo es el de ahí. Es Hoskins, ¿verdad? Tú solo acércate en... No. Tú solo céntrate en tu Triceratops. Carga el ataque. Reino al ataque y bajar 9 de vida. No sea nada. Mal asunto. No soportamos otro golpe como ese. Pero ahora tenemos dos puntos de acción. Es tu turno. Carga uno y carga el ataque con el otro. Y nueve de vida. Se no va a ganar. Vale. Es suficiente. Analizaremos los datos que tenemos por ahora y volveremos luego. Conozco una técnica de adiestramiento que nos podrá ayudar en el campo. Pero antes vamos a ver a tu dinosaurio. Ok. Acá está Triceratops. Ahora vamos a potenciar tu Triceratops. Vamos a comer. Logro desbloqueado. Nangyimboru nivel 1. Ah, ese es del Google Play. Muy bien. Pero eso no es la única forma de conseguir un dinosaurio más fuerte. Sígueme al laboratorio de creación. Evolucionar. Soy el Dr. Wu, el jefe genetista. He oído que estás intentando modificar genéticamente uno de tus activos. Yo te puedo ayudar con eso. Con dos activos idénticos listos para la evolución podemos combinarlos para mejorar considerablemente la fuerza de este Triceratops. No te dan aceleración gratis. Recoger. Más bien ver resultado. Ahora sí recoger. Triceratops nivel 11. Ahora que tenemos un Triceratops mejorado vamos a volver al campo. Batalla. ¿Quieres más, eh? Eres un poco masoquista. Ay, no me voy a leer. Dos de ataque. Me mata pebé con golpe nomás. Con tres lo venzo. Tocando reserva guardas nuestros puntos de acción. Ahora tenemos una mayor ventaja. Dale con todo lo que tengas. Sea con tres. Es expediente. Bueno, irás con dos. Y ganó unos ocho ratos nivel 11. A ver. Eh. Qué sorpresa. Bestia vieja. Sé que. Sí que aprende a hablar. Eh. Bestia. Bestia vieja. Sí que aprende a hablar. Hablará de Wayne. Ah, bueno. Has ganado justamente. Eso sí. Que no se te suba la cabeza. Sabía que lo conseguirías. Soy Owen Great. Por cierto, te irá muy bien aquí en Jurassic World. Desbloqueamos el Mayungasaurus. Lo ponemos en cubar. Lo aceleramos gratis. Lo recogemos. Y lo colocamos. Eh. Lo quería mover. Recogemos experiencia. Hemos seguido de cerca tu progreso y has demostrado tener potencial. Soy Claire Derry. Te ayudaré a gestionar el parque. Manos a la obra. Recoge comida. Es fácil. Acá no más. Listo. Un paquete misterioso. Comida. ADN. Billetes. Y Tropeognatus. El Tropeognatus. Ya está disponible en el mercado. Vamos a echarle un vistazo. También lo pongo en cubar. No. Ah, bueno. Sé que estoy gastando billetes y no tengo nada. Recoge. Pero no puedo esperar cinco minutos grabando. Se va a volver tedioso. Claro, podría recortar, pero no importa. No lo puedo mover todavía. Impresionante. Ahora que le has cogido el tranquilo, puedes seguir por tu cuenta. Seguro que nuestros caminos se cruzarán algún día. Buena suerte. No puedo ya. Recoger paquete misterioso. Más comida, ADN, monedas, otro Triceratops. Que no me vendría mal ponerle incubar y colocarlo. De un hurito. Ok. Ahora. Si tu parque está lleno, puedes almacenar edificios y adornos seleccionados. Y tocando el botón almacena, reconstruyelos inmediatamente. Seleccionando en el mercado. Mezcendo el lado derecho. Yo lo quiero mover un poquito más acá. Acá. El Mayungasaurus acá. Y el Tropegnatus ahí. Ahora quiero saber cuál puedo subir de nivel. Toca el botón de alimentar una vez para subir nivel a tus dinosaurios. Siguiente. Alimenta a tus criaturas tocándolas. Pero ten cuidado, no vayan a enfadarse. Conoce más datos sobre tus criaturas y recibe recompensas por conseguir nuevas fusiones. Primero, primero. Recoger. Dato de criatura número uno. Dato de criatura. El Mayungasaurus recibe su nombre de Mahang... De Mahayanga. 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 De... Mahayanga. La provincia al noreste de Madagascar, donde se descubrieron sus fósiles. Puedo salir. Voy a recoger los... ¿Qué se llama esto? Los regalos. Datos de criaturas uno. El tercer dato, que en griego significa cara con tres cuernos. Se identifica fácilmente por sus tres cuernos distintivos y gran gola. La gola y los cuernos. Datos de criatura número uno. Digo número dos. Bueno, esto voy a dejar de leer ya. Combinando la gola hacia atrás con la longitud de su cráneo. La cabeza del triatops mide más de dos metros. ¿Cómo piden mil de comida aquí? Ahora hay tropionatus. Datos de criatura. Voy a dejar eso. Sabías que tropionatus significa mandíbula de quilla en griego. En la punta de su nariz se parece a los de... a las aletas de un barco. Ahora no sé cuál subir. Subiré el Mayungasaurus porque como es el carnívoro tiene más ataque. Hace evolucionar a una criatura fuerte al combinar dos de la misma especie en el laboratorio de creación. Las criaturas deben subir de nivel 10 veces antes de cada evolución. Y ahora voy a evolucionar al... Voy a subir de mil al tropionatus. Bueno, me gasté como 20 mil de comida. Quiero otra revancha. ¿Qué me dices? Vuelta la fase 2. Toca la imagen de un dinosaurio de la barra inferior para añadirle a tu equipo. Para eliminarlo vuelve a tocar su imagen. Hecho. Creo que con el triatops más le venzo. Nivel 15. Ah, pero lo puedo acelerar los dinos de ratito, ¿verdad? Ok, entonces estos dos. Sí. Voy a pelear con dos nomás. Qué fácil. Alanka. Es Alanka, ¿no? No sé cómo se leen a veces. Lo siento, pero el primer Tercelato va a morir. Lo voy a usar de tanque nomás. Va a ganar puntos. Bueno, si es que no logra matar al tropionatus antes. Digo, la Alanka antes. Te doy lo que parece. Tercelato lo ponente. Ah, vamos. Luego se larga nomás. Entonces me hubiera ponido más en nivel 1. Ya que... 7, 8 ataques. A ver cuánto le baja. Este es con el todo el bujo. 390. 390. Victoria. Enhorabuena. Recibido 10 de ADN. No es nada eso. Recompensa desbloqueada. Tienes una Alanka. Toca para abrir. Espero, creo que es... Allá, incubar. 7 minutos. Hasta que vayamos haciendo las misiones. Y eso va a conseguir. Misión completada. 400 de experiencia. Creo que a nivel 3 llegó. A ver. Más 2200 de comida. Ahí por poco. Ahora lo malo es que lo tengo bajo. Así que voy a subir a nivel 10 este chiquito. A ver que se ve buen rey. A los carnívoros como al Mayungasaurus. Hay que tenerlos vigilados. En todo momento. En cuanto dejas de hacerlo. Pierdes un brazo. Así que vamos a tener cuidado. Allá afuera. Suba Mayungasaurus a nivel 5 como mínimo. Ah, ya bueno. Ya me salte la misión. Que recogió 1760 de monedas. Está bien. Ahora sí, nivel 3. Fase de batalla 3. Contra el... No le agarra el nombre. Ok. Monedas. Vamos a recuperar mis billetes perdidos. ADN y más comida. Voy a arreglar un dinosaurio. Hice puntos de fidelidad. Consigue puntos de fidelidad para... De fidelidad. Paquetes de car... No. De cualquier paquete de carta. Y usarlos para conseguir contenido exclusivo del mercado de paquetes de fidelidad. Los miembros VIP reciben aún más puntos de fidelidad. Ok. Yo no voy a pagar esto. Completar misiones es la mejor forma de obtener experiencia y subir nivel. Lo sé. Eh. ¿Qué pasó? Me boté de juego. Me boté de juego. No sé por qué. No va a tardar cargar, ¿verdad? Y ya está entrando. ¿Qué hubo pasado? ¿Qué hubo de sacar el juego? Ay, no hay un jefe. Muy tarde, empieza a jugar. Ya no sé qué pasó. Lo sé. Ya lo leí. Ah. No fue otra, ¿sabes? No solo creamos dinosaurios, sino que también colocamos edificios y adornos para modificar el atractivo visual del parque. Compra y coloca un edificio de seguridad de la USA. Compra y coloca una fuente. A ver, uno de la USA. No, no. La USA va a vivir acá. Listo. Y ahora la fuente. Y lo voy a poner justo acá para que bonifique a todos al mismo tiempo. Coloca adornos junto a un dinosaurio o un edificio para aumentar la tasa de monedas que generan. Organiza los adornos de manera estratégica para aumentar tus ingresos diarios. Hecho. Perfecto. Misión cumplida. Inse de ADN y 430 de experiencia. Buah. A cuánta humedad. Nunca he sentido algo así en el sur. Es mejor que te protejas si vas a estar fuera hoy o te arrepentirás. Episodio 1. El parque está abierto. Ah, cierto. Olvide que él se divide por episodios también. ¿Quieres mover un edificio, un adorno o una criatura? Toca el elemento durante unos segundos y arrastra. Arrastralo donde quieras. Hecho. Ya sé eso. Voy a recoger la comida. Voy a recoger mi alanca. Lo colocamos. Lo mal es que no puedo colocar ahí. Entonces, acá te quedas. Pero algo quiero ver. Quiero ver. Este me da 495 monedas por 6 horas. Ah, no. Entonces ya pierde. ¿Y qué pasó? Yo recogí verdad. Ok. ¿Qué dice Wynn? Reúne 50 monedas de los dinosaurios. Listo. Misión cumplida. 2200 de comida. Con eso creo que estoy a la lanca nivel 10. La inauguración es en unos días. ¿Puedes ponerme al día? Soy Omigrade y los recintos están listos. Pero aún queda mucho por hacer. A ver, quise clara. El volumen de visitas va en aumento. Por lo que es buen momento para aprovechar el tráfico. Tal vez deberíamos ser más proactivos en el servicio de comida rápida. Ok. Vamos a comer. Ah. Comida para dinosaurios 200. Y mientras eso, yo voy a hacer esto. La fase de batalla. Que los carnívoros son superiores a los herbívoros. Los herbívoros son superiores a los pterosaurios. Los pterosaurios son superiores a los anfibios. Y los anfibios son superiores a los carnívoros. Es un círculo vicioso. Con eso, se me olvidó que tengo que subir a la lanca al nivel 10. A ver. Misión. Digo, reclamar comienza. ¿Sabías que la lanca lleva el nombre de un fénix de la mitología árabe? El fénix es conocido como el pájaro de fuego. Por los que no conocen. Y creo que... Ah. ¿Está gratis? Porque no lo hice antes. ¿Totamente es gratis? Ah, no te ya cuesta dinero. Pero... Eso... Voy a mover acá al miltriceratops. Ay. También al... También al... Tropeognathus. A la lanca. Voy a poner acá al... Mayungasaurus. La torre de la USA. Que me suena a aparecer su nombre. Porque la USA me suena a conocer el nombre. Ahora sí. Voy a luchar contra... Lin... Linuselis. Ok. Voy a necesitar esto, esto y... No hay variante. Ahora sí. 250 monedas. Ah, sí, sí. Linuselis. Sí, sí. Ok. El lanca va a ser tanque nomás. Aunque en este momento voy a cambiarme el otro lanca. Porque soy superior a él. Ah, no, no cambio. Qué raro. Ay. Dudo que con eso me mate. ¿Cuántos puntos tenía? Estoy seguro que se defendió con dos. Ah, no, con uno. Ya tenía dos puntos nomás. Y ya. Ahora sí ya gané. No. Se va a dividir con todo. Ahora sí me ataca con todo, pierdo. ¿Con uno? Ya bueno. Entonces se defendió con tres otra vuelta. No, le da cuatro. Sí, se defendió con tres de vuelta. Vamos. Va a atacarme otra vez con uno y volver a defenderse con tres. ¿Verdad? Sí. Pero. Creo que me doy cuenta. Pobre lanca. Tengo haciendo golpes directos. Sí. Se defendió con tres. Pero ya, pues, ya no, ya no se salva. Ahora el otro lanca nivel. Si me golpea con dos, me vence. Ya con tres, me anda. Me siento el otro lanca. No pudiste sobrevivir. Ahora el tropión natus. Ya bueno, voy a atacarle. Creo que se ha defendido con uno, es lo que sé. Ah, no se guarda uno. Ya no importa. Ya gana igualmente. Otra victoria más. En este momento se facilita ganar. Pero luego más adelante, más difícil se vuelve. Otro 10 de ADN. Y desbloqueo el himnocelis. Toca para abrir. Lo voy a poner a incubar en este momento. Recoge dinero. Yo me estaba pidiendo 200 de comida. Ok, ok. Y con este es suficiente. 2.540 monedas. Ok, otra misión más. No te preocupes por nada. Claire, avisaré a los constructores y a los... Y les enviaré personal adicional de inmediato. Creo que esta es expansión. Ya lo he hecho. Ve con ellos. Quiero asegurarme de que no haya retrasos. Amplía el parque 1. Ay, qué raro. No importa. Tu modo, eso es gratis. Recoger 110 de ADN. Hecho en tiempo récord. Ya podemos centrarnos en nuestro objetivo aquí. Cuidar de las criaturas. Nivel 4. Nueva ampliación. Otro paquete. Más comida. Que necesito subir al triceratón nivel 20. Más comida. Y otro a nivel 20 el himnocelis. Si es que me alcanza la comida, claro. A ver, quítate con Google Play. Eso detrás de cámaras. Consigue puntos de fidelidad. Ah, esto ya lo habíamos leído. Ah, que no voy a pagar. Y el 50. A ver. Vea tus dinosaurios. Están esqueléticos. Eso no es bueno. Hay que adiestrarlos y fortalecerlos, ¿sabes? Super Mayun. Ok. Ay, pero está incubando el himnocelis. Mientras tanto, lo que voy a hacer es subir a mi triceratops a nivel 20. ¿Saben qué? Ni mejor nivel. Nivel. Nivel 14. No hay que malgastar la comida. Porque a veces es necesario comida. Fase de batalla número 4. Este es por ADN nomás. ¿En serio? Y bueno. Carnívoro. No, no, no. Hervívoro. Carnívoro y Terosaurio. Perdón, es los vecinos. Muros delgados, ¿no? Ok, el triceratops nomás voy a usarlo para ganar puntos. Es lo que hago. Gano tal cantidad de puntos y ya. Los primeros que pongo siempre son para que los venzan. Dos. No, no. Ala, pero con dos más ahí sí. Si voy a atacar con tres ahí sí me ganaba. Si me atacan con dos pierdo. Uno. Ok. Ahora sí. Sé que mi triceratops va a sucumbir así que mejor ataco. Ni siquiera que bajarle un toque de vida. Y ahora me voy a atacar con uno. Va a defenderse con... Ah, no, me ataca con dos. Defiende con uno o guardo con uno. Una de esas dos cosas es. Voy a atacar con tres. Ay, no. El atacar con dos. Ah, no, sí. Con tres, con tres, con tres. Pues... Defiende uno. Sí, con... Sí, se defendió uno. Si me ataca con cuatro, me vence. Ah, no. Con dos, con tres. Con dos nomás sí era. Ok, pero ya pues ya gana el... El alang... El alang... Ok. Dis de ADN... No era... Ah, 120. Acá está mi 120. Alcanza nivel 5. No. ¿Cómo voy a alcanzar nivel 5? ¿En cuánto tiempo más voy a poder hacer esto? Quiero ver también noticias. Ah, recoger. Eso después. Esto es... No. No hay nada. Ok, 110 billetes. Creo que no estaría bien a que se le muere demasiado. La verdad. Nivel 5 para misiones diarias. Ok, ok. ¿El qué tenemos acá en el mercado? Ah, tenemos otro lindo 6, claro. Vamos a ver si compré otra torre de la UCA. Dos, mejor dicho. Uno. Dos. Y acá. Ahora sí. Lo recogemos y lo colocamos. Eh... Hice algo mal, creo. Lo colocamos por mientras acá. Ahí está. Experiencia. A mi producción de comida está completada. El linocelis es un anfibio parecido a un reptil que significa pies de pantano en griego. Ahí. Creo que le subiré 5 niveles. O 10 niveles. Luego subiré 10 niveles. Solo porque mi producción de comida ya está acabado. A ver cuánto me da. 800. Ay, no sé. Muy poquito. Ok, ok. Mejor. Me produce 1500 cada 10 minutos. Con esto. Con eso. Voy a producir unos 5000, creo. Compramos otro Majunga. Lo aceleramos gratis. Lo recogemos. Lo colocamos. Perfecto. Y creo que. Voy a colocar al linocelis para tener 2. Que no voy a poder subir otro nivel, es lo malo. Vimos el Majunga. Le evoluciona. Lo fusionamos, mejor dicho. Y aceleramos. Lo recogemos. A ver, perfecto. 100%. Lo colocamos de vuelta. Necesito colocar la distorsión completada. 2200 de comida. Increíble, ¿ves? Este dinosaurio ya es un poco más rápido y más fuerte. Le cogemos esto. ¿Y tú quién eres? Mi predicción es que algunos dinosaurios van a generar más ingresos para el parque. Que otros a juzgar por la mera apariencia de sus características. Pues llama más la atención un carnívoro. Ok, no recogí nada de dinero. No hay dinero. No hay dineros. Ok, ya tengo otra misión con Hoskins. Es hora de volver a medirte en el campo. Creo que te va a gustar lo que tengo planeado. Perdón, pero le hice 10 billetitos. Completo la fase de batalla en los 3. Ay, caro. Bueno chicos, creo que ya acabo el tiempo de grabación y además no voy a tener para esas misiones. No me alcanza el dinero. Entonces me despido. Conmigo será hasta la... A ver, rato. Usa tu glosario de criaturas para hacer inventario de los animales de tu parque. Consulta el nivel de un dinosaurio en concreto o accede rápidamente a cualquier recinto. Abre el glosario de criaturas tocando el centro de invocación del parque. No voy a olvidar que han añadido a los jefes. Bueno chicos, si les gustaría ver más contenidos relacionados con dinosaurios o otros seres perhistóricos, Les invito a que le den al botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos que voy a subir al canal. Y que le den like si les ha gustado, comentar que les pareció el video. Y me haría un gran favor si compartieran. Conmigo será hasta la próxima y bye. Chau!